Estamos aquí porque la lucha contra el hambre es la lucha por el desarrollo y es la lucha por la paz. El primer objetivo es la implementación de un centro de gestión de alto nivel. La segunda labor es hacer seguimiento niño por niño y madre por madre. Se ayudaron para cómo nutrir al niño, la porción, la cantidad adecuada para darle al niño alimentación. Nos han permitido y están dando seguimiento a la salud de nuestra gente. Sobre todo dar ese empuje para la no desnutrición para nuestros niños. Tenemos consultorios, tenemos un espacio destinado a la nutrición, tenemos farmacia, tenemos el tema de inmunización y lo que es importante es la entrega de suplementos. En este cantón que hay 22 puntos de salud, hay 8 puntos con problemas de conectividad que van a ser resueltos en los próximos días. Nosotros como unidad operativa tenemos alrededor de 93 niños en todos nuestros barrios y comunidades. Lo tercero es liderar estas mesas técnicas. Que empecemos todos a hablar el lenguaje de la desnutrición crónica infantil viendo el impacto que eso tiene en el futuro de nuestros niños. La provincia de Bolívar tiene 43.431 beneficiarios dentro de todo este sistema y red de protección social. Que bien que en este caso con la vicepresidencia podamos encontrar este trabajo mancomunado y por nuestra parte siempre la predisposición. El 9 de noviembre en una de las parroquias más afectadas que es Simiatuc vamos a poner en marcha una brigada de salud con dos objetivos. El primero es refrescar todos los datos de la población y lo segundo para hacer una entrega de una ambulancia. Hoy por primera vez se hace una acción de verdad. Esto es realmente empezar a vivir el futuro. Solamente vamos a construir una sociedad justa mientras cerremos las brechas sociales. El distanciamiento social solo para precautelar el COVID, para no contagiarnos, pero no para ahondar brechas sociales. Sembramos futuro.